Del 28 de agosto al 15 de septiembre deben realizar la matrícula. La población egresada de colegio entre 1998 y 2019 que tienen pendiente la aprobación de una o más materias del bachillerato en educación media pueden aprovechar esta oportunidad. El Ministerio de Educación Pública trabaja la iniciativa de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento, una estrategia con la que el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a distancia buscan atraer a personas que tienen pendiente su bachillerato en educación media. La nueva opción, que no tiene costo alguno para el estudiante, se desarrollará mediante la plataforma virtual del MEP y responderá al diseño curricular elaborado por la UNED y el Ministerio. Estudiantes egresados que hayan terminado el proceso hasta quinto año, que no terminaron el bachillerato, que les quedó pendiente alguna materia, pues el Ministerio de Educación ha ideado la posibilidad de que entren se matriculen en una plataforma, no tiene exámenes, pero sí va a tener un proceso para habilidades como para la vida que puede ayudarles a toda la población a informarse en algunos temas específicos, son tres meses de formación y al final de todo el proceso van a tener un proyecto y ese proyecto va a ser calificado por profesionales, es un convenio con la UNED y después se les otorgará el título de bachillerato. En la oficina regional del MEP en Pérez de León, específicamente en Barrio de las Américas, se brinda toda la información necesaria para que los interesados puedan consultar. También tienen disponible el número 27703123 con la extensión 4224 o bien escribir al correo A nivel de la dirección regional, bueno, tenemos una plataforma ya preparada y capacitada que está esperando en recibir a todas las personas que estén en esta condición, primero para dar la información y segundo para instruirlos y valorar las condiciones, porque aquí también entra un factor importante, los centros educativos. El centro educativo debe de, de secundaria, debe de generar una circular, una certificación de conclusión de estudios del estudiante de ese periodo de 5 o 6 años, dejando pendiente lo que es el bachillerato. Ya con esa certificación, aquí vienen y aquí se les instruye, igualmente lo tenemos en la página de la dirección regional, en la página de Facebook, ahí está toda la información, hay una presentación para que puedan instruirse y puedan utilizar este mecanismo y también puedan informarse y no solo ellos, sino si tienen algún familiar o algún vecino o algún amigo que pueda venir y hacerlo. El bachillerato consta de cuatro módulos que deben completarse en tres meses. Esa sería la oportunidad más grande porque ya es el momento de que se dejaría de lado el famoso bachillerato y ese nervio, esa preocupación, sino más bien capacitarlos, vamos a prepararlos con algunos módulos que se han preparado por parte del Ministerio de Educación y el convenio de la UNED y así van a poder obtener ya el bachillerato y poder seguir estudiando a nivel superior. Los módulos son completamente virtuales, son tres meses de un proceso virtual donde van a ir ellos certificándose poco a poco y vamos a ver la implementación, todavía no la conocemos, pero está hecha por profesionales de UNED y va a venir a ayudar a solucionar la situación de tanto persona pendiente de bachillerato a nivel país, dándole mejores oportunidades para que puedan incluirse nuevamente en los procesos educativos de educación de adultos en universidades. Como requisito de matrícula, la persona debe tener más de 18 años y ser regresada a secundaria entre 1998 y 2019, matricular en la plataforma del MEP Yo Aplico, aportar el certificado de conclusión de la secundaria y copia de la cédula.